¿Qué pasa gente? Que estamos en Minecraft Extremo y continuamos, chicos, literalmente, donde nos dejamos en el episodio anterior, en el cual estamos haciendo la casita, vamos a seguir haciendo la casa, que me ponga a comentar y no hablo, tío, es porque cuando juego no comento, tío, cosa que me pasa al revés en los directos, chicos, ya, es que sigo con la voz tomada, chicos, la verdad, pero me molesta forzarla, porque sé que después va a ser peor, pero no pasa absolutamente nada, chicos, yo me debo a mi público, me encanta Minecraft, me encanta YouTube, me encanta jugar, chicos, y comentar sobre todo y haceros feliz, claro, esos pequeños tutoriales, esos pequeños tips, como por ejemplo, habéis visto mi tutorial de railes infinitos, chicos, lo tendréis en la esquina superior derecha, si no soy diléxico y me equivoco, soy un poquito diléxico, pero a ver si no me he equivocado, ese tutorial es God, ¿vale? Es God, también tengo algunos otros, muy, claro, tío, yo es que, este canal, chicos, si estáis viendo, si habéis encontrado este Minecraft extremo de casualidad, os ha dado la casualidad de, oye, tío, Minecraft extremo, a ver qué está haciendo el chaval, hace poco hemos realizado un sorteo de los mil seguidores, ¿qué os creéis, chicos, qué os creéis, qué os creéis, que a los dos mil nos vamos a hacer otro, qué os creéis, que después a los cinco mil nos vamos a hacer otro, y a los diez, y a los veinte, chicos, estoy a no parar, la verdad, estoy esperando que el que haya ganado se ponga en contacto conmigo, yo ahora me pondré en contacto con él, y bueno, todo real, no fake, subiré otro vídeo dándole a cuenta a Minecraft, vale, no tengo más piedrecitas, ups, vale, no tengo más piedrecitas, chicos, bueno, da igual, porque vamos a hacer ventanales, no todo va a ser piedra, mira, por ejemplo, vamos a hacer esto, vale, chicos, y ahora automáticamente vamos a contar a raíz de aquí, o sea, a raíz de este uno, sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hacemos de siete es que sería aquí, y sería de cinco, porque sería de aquí hasta aquí, o sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, veis, chicos, cómo, cómo, cómo calculo, es que no me equivoco, lo malo, soy bobo, porque estoy haciendo esto ahora mismo, y no tengo, eh, arenita, lo bueno, que aquí tenemos arena, vamos a coger toda la arena que nos sea posible, vale, la cogemos de aquí, que la cogemos más rápido, estupendo, vale, perfecto, bro, la verdad que la arena nos hace falta, perfecto, 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 no sé hasta qué punto no va a hacer, a ver, si sea hasta qué punto no va a hacer falta, hasta el punto es de que cerremos la, la fucking ventana, es que literalmente, tío, mira a un lado, eh, cura-san con fucking café, pan con mermelada, panza, panza, milurista, ah, ya paro, eh, chicos, eh, perfecto, yo soy un chaval con panza y milurista, un zombie, no me lo creo, primero, primera batalla, mangro de extremo, no te acerques a mis dominios, vamos, Monster Hunter, mira, mi pesadilla son los esqueletos, ya hay cientos, porque son 200 rubios, y sinceramente paso, ¿sabes qué me pasa, chicos? que me ustedes dicen, me voy a comentar, empiezo a dar, empiezo a comentar, me voy a comentar una, otra, en plan, cosa súper dinámica, pero no juego, tío, en plan, parece que mi cerebro, tengo que aprender muchas cosas todavía, chicos, sinceramente, pero no pasa absolutamente nada, poco a poco, tengo ahora mil seguidores, espero que para los, los 10.000 ya sepa comentar un poquito más, vale, he cogido tinta de calamardo, vale, estupendo, estupendo, perfectísimo, cogemos más arena, chicos, eh, sigo rayado con lo del tema de, el rendimiento, pero no pasa nada, madre mía, vaya corriente, no pasa nada, chicos, porque ya lo configura, eh, configuraré, ahora que tengo un pico, cogemos esto, ahora que tengo el fucking corazón, cogemos esto, y nada, chicos, eh, sinceramente, madre mía, tú, mira, aquí también lo vamos a hacer, vamos a dejar dos, vamos a hacer uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, vale, en la esquinita 100%, y ahora por aquí también, madre mía, ay, que me caigo, me he asustado, me he acojonado que te cagas, vale, a ver si tengo aquí más maderita, más piedrecita, vale, obviamente aquí también vamos a hacer, es que claro, no solo vamos a hacer estos ventanales, aquí obviamente vamos a hacer ventanales, y por la parte de atrás va a estar más complicado, porque, eh, vamos a ver, vale, pum, nos ponemos aquí, vale, chicos, veréis lo que estoy haciendo, pum, porque si me vengo para acá, vale, vale, sí, 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 me vengo sin comer, vale, vale, aquí va a haber dos ventanas, chicos, madre mía, mancraft extremo, vale, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, ahora sí, vale, vale, aquí también, uno, dos, aquí quizás tres y tres, vale, y ahora quitamos esto, perdonad, chicos, estoy súper concentrado, pero quiero que veáis lo que estamos haciendo, ups, quiero que veáis lo que estamos haciendo, vale, vale, perfectísimo, vale, eh, mira, está amaneciendo, chicos, amanece en minecraft, madre de dios, qué bonito, oye, eh, antes que nada, digo por si muero, o sea, vamos a colocar el cofrecito, vamos a colocar los cofrecitos, chicos, disculpad que casi muero, claro, la zona de cofres va a estar en otro lado, pero eso nos impide que podamos hacer dos cofres aquí, por ejemplo, vamos a dar todas las cosas que ocupan mucho espacio, el horno lo vamos a poner por aquí también, vale, por ahora un horno simple, no queremos más, vale, chicos, dejamos la tierra va a ser necesaria para después, vale, vamos a hacer un par de, un par de antorchas, vale, eh, colocamos esto aquí, perfecto, perfectísimo, vale, esto por aquí, vale, chicos, ¿cómo lo veis ustedes? ¿cómo veis la casa que va a quedar? Mara, el platón creeper, muero, me cago en todo lo cagable, madre mía, es que esto todavía no ha acabado, y es que todavía no ha terminado, chicos, ya he dicho que esto va a ser una parada, vale, eh, tengo más piedra, de casualidad, pues de casualidad no tengo piedra, vale, eh, chicos, soy bobo, soy bobo, he puesto el horno, y en vez de ponerme ya a poner la arena, me entretengo, aquí está, a lo mejor, no va aquí, porque, ¿cómo se vería? Mal, ¿no? Se vería muy mal, ¿no? Vale. Y, bueno, es que este tampoco debería de ser, es que debería de ser, mira, es que tengo mucha, ¿dónde está la madera? Tengo mucha madera de esta, hay mucha, define mucha también, ¿no? Yo creo que es suficiente, ¿no? Es la palabra. ¿Cómo quedaría, chicos? Yo creo que quedaría bien, ¿no? Vale. Tal, 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 por aquí, por acá. Bueno, chicos, es que, ¿qué ves? Ya me pierdo, ya me pierdo. Empiezo a comentar las más cosas del Minecraft, chicos. Y vamos a ver cómo queda. ¡Ay! Vale, eh, por cierto, pues ni idea, se está grabando, ¿vale? Lo estamos grabando ya, porque está siendo ya, mira, una piedrecita, tú. Está siendo ya prácticamente el final, y se está grabando. Tengo que mejorar lo que viene siendo la descripción de los vídeos. Tengo que hacerme un portafolio. O sea, tengo que darle un cambio de imagen. A YouTube, bastante importante. Que eso se hará poco a poco, chicos. No os preocupéis, pero tiene su tiempo, ¿vale? O sea que, poco a poco, iré viendo cómo el canal va evolucionando, va cambiando. Ya cambié el banner, ya cambié... Vamos a irme a entrar por la arena. Ya cambié el banner, ya cambié el... Vale, creo que vamos a hacer paneles, ¿no? Ya cambié el... el logo. Cambié bastantes cositas. Entonces ya, poco a poco, es lo que va quedando. Haciendo las cositas bien. He estado en contacto con otros streamers, otros youtubers. Quiero hacer bastantes cositas, la verdad. O sea, que se vienen cosas, ¿no? Lo típico de... Se vienen cositas, pues en este caso es verdad. Estamos haciéndolo poco a poco, lo posible para que salga todo como quiero. La verdad, he hablado en otros streamers. He puesto que siquiera que hubiera otro tipo de contenido. Yo entiendo que es complicado que una persona siendo nueva coja un nicho. O sea, yo lo entiendo, ¿vale? Sin que no os preocupéis. Estupendo. ¿Cómo queda esto? De locos, ¿no? De locos pocos. Pero es que esto no es todo. Esto no es todo, chicos. Vale, nada, nada. Necesito... ¿Qué tengo aquí de materiales? Nada, ¿no? Me encanta. O sea, vamos a... Mientras tanto... Vale, vamos a hacer aquí... Una recogida, una recolecta de materiales, ¿vale? Vamos a coger tanto... Ese árbol, ¿no? Que me va a costar quitarlo. Y me va a rayar el que no se quite. Vale, estupendo. Ahora estamos con el nuevo bioma de cerezo. Chicos, estamos intentando... Hacer decoraciones y cositas con esa. En los chores, sin que no lo perdáis. Y... Ya poco a poco iré haciendo más... Tutoriales, ¿no? De páginas de Minecraft y tal. Pero eso es poco a poco, chicos. Vale. La mina. Aquí ha muerto alguien. No me jodas. Así que como ha muerto alguien, vamos a profanar la tumba. Que no pasa nada, ¿eh, chicos? No pasa absolutamente nada. Vale, chicos. Vamos a recoger materiales porque la verdad es que nos hace bastante falta. Y... Mientras bajamos, si encontramos algún tipo de mineral con el cual nos podamos cubrir nuestro cuerpo, pues eso es lo que nos llevamos. Vale. Los suyos, chicos. Verás, si vamos a Minecraft, tenemos... Le voy a coger una semilla. Rollo de... De esta que viene con pueblo. Ya, si la queréis llamar trampa o no, es otro problema, ¿vale? Vamos a... Nosotros estamos bajando un poquito. La verdad es que nos hace bastante falta los minerales. Pero, chicos, antes de nada. Le doy un cerro a mi energética. Oye, ¿sabéis cuál sería mi dream? My dream. Que me contratara algún tipo de bebida energética o de juego. Rollo Monster, Bull, Red Bull, Z-Drink. Hay muchas, ¿eh? También estas típicas bebidas estas de Ignacio Bolero. Hay un par de ellas, ¿sabes? La verdad, chicos. Power... Power King es un poquillo más allá. Bueno. Es más comercial, ¿no? Yo creo que... Esa es como si fuera Coca-Cola y Fanta, ¿no? No sé. A lo mejor me estoy pegando un triple ahora mismo. Bueno, una de esas, ¿sabes? Que me diga... Mira, a lo mejor no me van a pagar una millonada ni nada, pero... Que me diga... Te vamos a mandar... Voy a seguir picando porque me pongo a hablar, chicos. ¿Por cuál... ¿Por cuál de esto vamos? Eh... Cuarenta y cinco. Bastante arriba. Mira, ya empezamos a ver carboncito. Que me diga... Vale. No me escorobes. Vale. Que me diga lo mejor. Mira, no te vamos a pagar por sponsor ni nada, pero te vamos a mandar... Rollo... X sabores o sabores nuevos. O una mini neverita, que eso no vale nada. A ellos no les cuesta nada. Y te vamos a poner ahí una mini neverita. En tu casa, ¿sabes? Para que tú vayas bebiendo y hagas algún 2.0 y la promociones. O pongas algún descuento promocional en la página web. O hagas cualquier historia, ¿no? Por ejemplo, en Z-Dream. Sí que hay descuento. Mira, pues... Te vamos a dar el 20%. Y de 20% 10 es tuyo. De la gente que compre a través de tu link. Y aparte te vamos a mandar nuestra bebida para que la pruebe la promoción. Sería bastante gozo. Estoy dando Z-Dream porque... Pero yo, Monster y Red Bull son más... ¿Sabes? Es como yo que sé, tío. Que Monster... Bueno, es que yo... De hecho no he visto... No conozco a mucha gente que la promocione Monster. A Red Bull sí. Pero bueno, chicos. Son ya sueños míos. No, a lo mejor cuando tengamos 10.000 seguidores, ¿no? Pues le hablo a Z-Dream y digo... Oye, mira tal. ¿Sabes? Que es una bebida especialmente hecha para gamers. Por eso hablo tanto de ella. Por ejemplo, Monster y Red Bull es más comercial. Es lo que me quiero referir. Es más... Mundialmente conocida porque... Este... Pero Z-Dream es más para los streamers, los youtubers, gente que quiere contenido, ¿no? Entonces, bueno, chicos. Yo lo digo. Yo lo dejo caer. Aquí en este vídeo. A lo mejor algún día se hace vida. Quién sabe. Se me ha partido el pico. Una catástrofe. Vale, vamos a salir. Salimos con bastantes materiales. Yo creo que ahora cuando salgamos rollo con todo el cristal y con esto terminamos la casa. O sea, aunque sea la base, no el techo ni nada. Pero bueno. Oye, va siendo hora, chicos. Va siendo hora de buscar... Eh, perdón. Mira, aquí hay una manzanita de buscar y voy a hacerlo. Una ovejita. Y chicos, si Minecraft Tremo tiene repercusión, ¿vale? Los shorts de Minecraft Tremo también porque es a su y short. Tienen también repercusión. La casa está por aquí, ¿no? Y tal. Y veo que es muy apoyado. Me he planteado hacer una serie con Mob. Mob, ¿verdad? Y con algún otro streamer. Va a tardar porque tengo que buscarlo, tengo que comunicarme. Tengo que ver los tipos de horario, tal. Pero yo lo haría. O incluso con algún compañero que tiene también un buen PC. Ovejitas, ovejitas. ¿Sabéis qué pasa? Eran 2, yo había visto que Eran 2. Que no tengo tijeras, tío. Si tuviera Iron, te lo juro de verdad, ¿eh? Si hubiera tenido Iron, las hubiera... Lo hubiera esquilado como hubiera dado. De sobra. Pero de sobra para la cama. Vale, no sé si vamos a encontrar... Hoy. Vale, creo que me... Creo que me he muteado, ¿no? Ahora sí me he muteado. Vale, ya me he desmuteado, claro. Lo único, eso, que me molaría. Haberla apareado, también podría haber hecho eso. Nada, volvemos, ¿eh? Porque vamos a morir. Oh, tuve una mina abierta, ¿eh? Mira, más carboncito. ¡Ah! Soy gilipollas. Vale, eh... Iron 2, Iron. Y no tengo pico, tío. Pero se soluciona rápido. Se soluciona rapidísimo, chicos. Antes de que se haga de noche. Hacemos un pico. Rápidamente. ¡Uf! Vale, 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 vale. Me lo quedo. Venimos por aquí. Vale, estupendo, chicos. Antes de que se haga de noche. Estamos en extremo. Si muero, muero. Vale, cogemos un poquito más. Vale, 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 chicos. Ahora el caso es... ¿Sabré volver? No, no, me voy ya, ¿eh? De noche pura. De noche ya me voy, me voy. ¡Uf! Nada, me choco con todos los árboles. Estupendo. Vale. Me empieza a dar hambre. Comemos un poco. Era por aquí, ¿verdad? Nada, tú. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Que me cocinco. Pues nada, hemos salido a explorar también un poquito los dominios. No hemos podido conseguir las lanas necesarias para hacer la cama. Pero bueno, vamos con bastante alimento, bastante material. Vale. Tenemos uno de Iron, que ya ves tú para qué. Y vamos a matar a un zombie. He dicho uno, ¿eh? No dos. Uf, cómo me quitan. Vale, ya son tres. He dicho uno, eran dos. Ya tres. No me toque las pelopidas. Un creeper. Estás tú que me enfrento yo al creeper. Vale, vale, vale. Vale, chicos, chicos. Joder, que la come. Vale, estupendo. Pues nada, ahora sí que sí. Nos metemos en casa. Uf. Eso es lo peor, ¿eh? Vale, ahora sí que tenemos bastante cristal, tú. Vale, joder, ahora sí que estoy tocando todo. Estupendo. Oye, y hacemos una fogata. Hacemos una fogatita. Que así como decoración queda guay. Aquí es la esquina de más. Y encima... Vamos a cocinar. Estupendo. Vale, chicos. Vamos a empezar a dejar cositas en los cofres. Como esto, esto. No vamos a usar esto. Esto ahora tampoco. Esto ahora tampoco. Esto. ¿Qué más? El pollo lo vamos a cocinar ahora. Esto tampoco. Vale, perdona. Me han trabado la tos. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale, vamos a esperar realmente a que se termine el pollo. Mientras me termino la bebida. Ah, madre mía. Tengo aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis de medio litro en mi casa. Madre de Dios. Vale, quitamos esto. Ponemos este. Vale. Y ahora sí que sí, chicos. Junto a eso. Vale, creo que he dejado en... Que no pasa nada, ¿vale? Pero creo que he dejado en... En los cofres la piedrecita. Pero creo que con esta ya me iba a dar. Vale. Estupendo. Lo unimos por aquí. Vale. Perfectísimo. Ah, mira, se ha hecho la comida. Claro, digo yo, tenía más comida, pero es que se ha hecho aquí. Ah, me quemé. Yo creo que ahora sí que sí. Vamos a poder terminar esto, chicos. Y una vez que ya ponga todos los ventanales de la casa, finalizamos el vídeo de hoy. Día tres superados, chicos, con crece además. Aquí hay un par de zombies. Y vamos a empezar ya a poner iluminación. Vale, con 48 yo creo que así me da, ¿no? Vale, ya tenemos todos los cristalares, eh, cristalares. Madre de Dios. Vale, ya tenemos todos los ventanales, chicos. Vamos a iluminar un poquito la casa por las esquinas. Vale, uno aquí. Otro aquí, otro aquí, otro aquí. Ah, ese aquí no iba a ventanas, tío. Aquí no había ventanas, tú. Bueno, no pasa nada. Se quita en un momento. Y diréis, ¿por qué no hay aquí ventana? Chicos, tranquilizados. Vale, aquí van dos antorchitas. Aquí va otra antorchita. Aquí va otra antorchita. Aquí va otra antorchita. Aquí va otra antorchita. Está bien, están bien. Están simétricas. Perfecto, chicos. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Por lo que os haya gustado y os haya disfrutado del episodio de hoy conmigo del día 3 en Minecraft Extremo. Y, chicos, ya hemos terminado la casa, lo que es la plataforma, los ventanales, la zonita esta que ya veréis en el siguiente episodio para qué es. No sé si lo grabaré o si me dará tiempo. La verdad que me gustaría cuidarme la voz para que en el siguiente episodio vaya todo más fluido, más nítido. Y nada, chicos, espero que hayáis disfrutado conmigo. Si ha sido así, espero que lo apoyéis con un buen like y un fuerte comentario que los compartáis con los amigos y esos fanáticos de Minecraft. Y que no olviden suscribiros para más. Un saludo, un besazo y hasta la próxima. Adiós.